Para el video de hoy, vamos a darle un vistazo al peculiar viaje de un robot que no se pudo escapar de ustedes. Por demanda popular, el escapista Autobot, Getaway. El juguete original de Getaway fue lanzado originalmente en 1988. La figura se transformaba en un auto Mazda RX-7 FC3S blanco, y fue caracterizado como un artista escapista sin igual, el cual usaba la delicadeza y la lógica para salir de cualquier situación. Getaway era un Power Master, un tipo de Transformer que venía con una pequeña minifigura acompañante, la cual se transformaba en un motor para su modo vehículo, lo cual hacía desbloquear la capacidad de transformarse del juguete. El compañero Power Master de Getaway era un extraterrestre del planeta Nébulos llamado Ref, un científico en telecomunicaciones, el cual reconocía a la raza de los Transformers como seres vivos. La historia de cómo Getaway se convirtió en un Power Master, fue contada en el cómic de Marvel, en donde formaba parte de un grupo de Autobots, quienes viajaron a Nébulos con la esperanza de utilizar su tecnología para resucitar al fenecido Optimus Prime. Sin embargo, desde la última visita de los Transformers a Nébulos, los habitantes del planeta hicieron un plan para evitar que los robots extraterrestres causaran más problemas, ellos envenenaron todas las fuentes de combustible del planeta para que así fueran tóxicas para los Cybertronianos. Aunque teniendo un nivel de energía peligrosamente bajo debido a que no se podían recargar sin poder envenenarse, Getaway y sus camaradas Autobots lucharon en contra de los Decepticons Dreadwind y Blackwing para defender a los Nebulanos. Conmovidos por sus acciones, un grupo de Nebulanos liderados por Haikyuu modificaron biomecánicamente sus cuerpos para vincularse a los Autobots como Power Masters, funcionando como fuentes de energía biológicas para así otorgarles a sus compañeros Autobots la energía que necesitaban para vivir, y así poder derrotar a los Decepticons. Después de eso, Getaway no se convirtió en un personaje importante, y permanecería como parte del elenco de fondo hasta el final de la historieta cómica estadounidense, aunque él y sus camaradas Power Masters tendrían la oportunidad de protagonizar algunas cuantas historias en la versión del Reino Unido del cómic, con Getaway siendo protagonista de la historia Prime Bomb, en donde tuvo que poner en acción sus habilidades como escapista para evitar un intento de asesinato en contra de Optimus Prime orquestado por los Decepticons. Aunque fue lanzado demasiado tarde para aparecer en la caricatura original la cual terminó en 1987, él pudo aparecer en la serie animada secuela exclusiva de Japón, Super God Master Force, en donde fue renombrado y reimaginado como un nuevo personaje llamado Lightfoot. En Japón, los Power Masters eran conocidos como God Masters, en lugar de Transformers vinculados a pequeños compañeros, los God Masters eran cuerpos sin vida transformables, los cuales eran controlados por seres humanos, quienes utilizaban la tecnología Master para transformar sus cuerpos en motores y convertirse uno con el robot. En esta versión de la historia, Lightfoot era el amable y humilde heredero de la compañía automotriz, motores británicos, construida por su padre gracias al éxito de su primer modelo de auto. Pero lo que nadie sabía, incluso el padre de Lightfoot, era que el metal con el que se había encontrado y usado para construir su primer prototipo era de origen Cybertroniano. Una vez que Lightfoot cumplió 17 años, su padre le regaló el prototipo, pero después de conducirlo por primera vez, él empezó a tener sueños sobre un extraño robot. Poco después, cuando el Autobot God Master Hinray apareció en televisión en un intento de encontrar más God Masters como él, el intrigado Lightfoot se puso en contacto con él, y con su ayuda, Lightfoot descubrió la verdadera naturaleza del auto, y se unió a él como un God Master, lo cual le permitió transformarse en el robot que sus sueños habían predicho, y subsecuentemente se unió a los Autobots, usando sus poderes para manipular el agua para luchar en contra de los Decepticons, y en el final de la serie, Lightfoot sería separado del robot, convirtiendo a la máquina en una forma de vida super robótica. Desde los 20 años después de eso, Getaway no ha sido un personaje destacado, haciendo algunas apariciones menores aquí y allá en cómics publicados a inicios de los 2000. Pero no sería hasta 2008 cuando el personaje obtuvo su momento importante, cuando un nuevo juguete de él fue lanzado, un repintado de la figura de Hotshot lanzada en la línea de Transformers Cybertron en 2005. Este juguete estaba planeado para formar parte de la línea de juguetes de Transformers Universe, pero los planes cambiaron, y el muñeco terminaría siendo lanzado como parte de la línea de juguetes de la primera película Lightfection. Pero aunque no apareció en el largometraje, él haría unas cuantas apariciones en cómics vinculados a la película, como parte de un grupo de Autobots dirigido por Arcee, todavía siendo representado como un escapista. Sin embargo, Asbro no pudo mantener la marca en el nombre de Getaway esta vez, por lo que esta versión del personaje tuvo que ser llamada Breakaway. Un nombre el cual había sido previamente utilizado para un Jet Autobot, un componente del combiner Nexus Prime, lanzado en el Club de Coleccionistas en 2007. Esto continuaría en la línea de juguetes de la venganza de los caídos en 2009, cuando otro Jet Autobot utilizando el nombre fue presentado. Este Breakaway fue diseñado para ser una inclusión en este segundo largometraje, pero no lograría llegar al corte final, y en su lugar, tendría algunas apariciones en algunos cómics y videojuegos relacionados a los filmes. Después de eso, Getaway aparentó estar condenado nuevamente a la oscuridad, hasta que hizo una aparición sorpresa en las páginas del cómic publicado por IDW, Morton Meets the Eye, en 2013, en donde Getaway obtuvo su rol más destacado hasta la fecha. Esta nueva encarnación del personaje, escrita con un acento neozelandés, era un miembro de Operaciones Especiales Autobot, el cual se unió a la tripulación de la nave espacial de la Luz Pérdida, luego de ser rescatado del trastornado juez Autobot Tyrest. Sin embargo, el amistoso y encantador exterior de Getaway escondía una mente cruel y astuta. Él llegó a la conclusión de que la búsqueda de la Luz Pérdida por los Caballeros de Cybertron nunca tendría éxito con alguien tan inepto como Rodimus a cargo, y las cosas empeoraron aún más, cuando un ahora Megatron Autobot se unió a la nave como co-capitán. Bajo el pretexto de deshacerse de Megatron, Getaway convenció a casi toda la tripulación para que se pusieran de su lado mientras organizaba un motín, pero antes de tomar ese paso tan drástico, el primero intentó un plan mucho más sutil, el cual consistió en manipular emocional y románticamente al pequeño e inocente miembro de la tripulación Tailgate a una comprometida posición, con la intención de que Megatron lo asesinara por accidente, asegurando así que el ex líder Decepticon tuviera que ser expulsado de la nave. Ese plan terminaría siendo un fracaso, por lo que Getaway tuvo que apegarse a su plan de motín, exiliando a Rodimus, Megatron, y a todo aquel que simpatizara con ellos, y tomando el control de la Luz Pérdida él mismo. Sin embargo, inevitablemente, la desconfianza hacia su nuevo capitán empezó a asentarse entre los amotinados, y las verdaderas intenciones de Getaway fueron reveladas. Impulsado por su propio monumental narcisismo y delirios de grandeza, él deseaba encontrar a los caballeros de Cybertron para que pudieran convertirlo en Prime. Al querer que nadie se interpusiera en el camino de este autoproclamado destino, comenzó a asesinar a quienes se le oponían y reprogramar las mentes del resto de la tripulación para evitar que se rebelaran en contra de él. Eventualmente, Getaway terminaría siendo confrontado por Rodimus y su equipo, quienes pudieron derrotarlo y reclamar la nave y al resto de su tripulación. Finalmente, Getaway sería engañado por un enjambre de scraplets, los cuales tomaron la semejanza del dios de los Transformers, Primus, y cuando creyó que iba a ser nombrado un Prime por la aparente deidad, los scraplets lo acabarían comiendo vivo, poniéndole fin a él, y pagando así por todo el mal que había hecho. Inspirado por el destacado papel de Getaway en los cómics de IDW, en 2016, una figura de Getaway fue incluida en la línea de juguetes de Titans Return, aunque este nuevo muñeco todavía tenía que utilizar el nombre de Breakaway. Para este lanzamiento, el motor Power Master Red fue reemplazado por el Titan Master Trottle, el cual le otorgaba a Getaway un aumento de velocidad cuando se convertía en su cabeza, la cual estaba directamente basada en su diseño de los cómics de IDW. Desde ser un personaje casi olvidado de los últimos años de generación 1 a 1 de los villanos más odiados de cómics, de un heroico escapista autobot a un despreciable robot hijo de una falla, Getaway ha tenido un gran ascenso a la caída, demostrando como en el mundo de los Transformers, cualquier personaje puede escapar del olvido, y romper las expectativas. Este fue Getaway, déjame saber en la caja de comentarios, tus pensamientos sobre él. ¿Acaso les gustó como un villano en los cómics, o prefieren que sea un robot bueno? Si te gustó el video dale like y suscríbete para más contenido de Transformers, este fue Shock Blast Prime y hasta la siguiente. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.